Hola amigos, bienvenidos. Bueno, voy a explicarles un poquito acerca de lo que es atracción de clientes, lo que nosotros ofrecemos en nuestro servicio de Cape Booking System. Nosotros ofrecemos atracción de clientes si tú te registras en nuestra página de Cape Booking System. Necesitas tener con nosotros una página registrada en la cual tú tienes que ingresar por tu cuenta el nombre de tu negocio, el número de teléfono, la dirección o la ciudad donde tú te encuentras y puedes poner más ciudades donde tú haces tus servicios. Esto te ayudará a que los clientes vean si están en tu área o requieren servicios en esas ciudades. Es muy importante que coloques exactamente las ciudades después de un coma para que así se puedan buscar en la búsqueda de nuestros clientes. Si tu página no está correcta, no tiene la información de tu negocio, será poco probable que los clientes se dirijan hacia ti, que esos clientes te encuentren y vean que tú eres una mejor opción para ellos. Te invitamos a que edites tu página y le pongas todo lo necesario para que estos clientes que están llegando a nuestra página de Cape Booking System te encuentren, te vean y ellos vean que tú eres la mejor opción. Cape Booking System se trata de reunir a los clientes y reunir a los negocios unidos aquí en una sola plataforma para que los puedan encontrar. Así que depende mucho de ti que pongas esa información. Supongamos que un cliente llega y te busca, pero tú no tienes tu horario, así que ese cliente va a pasar de largo y va a buscar una persona más. Supongamos que también busca tu número de teléfono, pero resulta que lo escribiste mal, entonces los clientes no se pueden comunicar contigo. ¿Qué pasa si pones tu correo electrónico mal? Los clientes no van a poder comunicarse contigo, así que es muy importante que edites tu página. Simplemente entra a capebookingsystem.com y edita tu página. Lo que nosotros hacemos para la atracción de los clientes es traer los clientes con publicidad fuera de nuestra página y traerla hacia las páginas que están pagando. Si tú estás pagando tu publicidad con nosotros para la atracción de tus clientes, nos vamos a asegurar que tus anuncios aparezcan en las primeras búsquedas. Este es el beneficio que tienes con nosotros, que cuando llega un cliente apareces con nosotros. Los principales cinco negocios que aparecen hasta arriba son esos negocios que están pagando por su publicidad para atracción de clientes. Entonces tienen una alta probabilidad de aparecer y de que los clientes los llamen primero. Estos cinco clientes que se muestran, se muestran aleatorios, así que puedes entrar y puede que mires tu anuncio, pero también llevamos una contabilidad de anuncios para saber cuántas veces se está mirando tu anuncio. Trataremos de hacer lo mejor posible para que tú tengas clientes. Con nuestra publicidad nosotros no te garantizamos que vas a tener un montón de clientes, porque eso dependerá de ti. Principalmente de que tu página esté con toda la información que necesitan tus clientes a ver. Principalmente que tú también contestes esas llamadas. Porque si un cliente te está llamando, pero tú dices yo necesito limpiar primero este toilet o terminar de tender esta cama, pues esos clientes se van a ir. Así que tenemos que tener en cuenta que si tú estás pagando algún tipo de publicidad, necesitas contestar esas llamadas. No se te olvide preguntarle a los clientes, ¿cómo supiste de nosotros? Si tu cliente te dice que te está llamando de Keybooking System, entonces tú vas a saber dónde vas a poner tu dinero. Recuerda que puedes publicitarte en diferentes páginas, diferentes lugares. Cada una de ellas trabaja diferente como nosotros. Así que cualquier pregunta que tengas, estamos aquí para servirte. Puedes llamar al 413-551-2273. Muchas gracias por haber visto este video y espero que te pudimos haber ayudado.